Sorpresa y preocupación han generado en redes sociales las imágenes que circulan sobre la fuerte explosión fumarola y lava que arrojó el volcán Popocatépetl este 23 de marzo. Por fortuna, este fenómeno natural no ocasionó daños o afectaciones a la población, pero sí dejó impactantes imágenes del momento exacto de la detonación, así como de la gran cantidad de lava que fue arrojada por el cráter. Cabe señalar que los datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres arrojaron que fueron 113 minutos de tremor que refiere a los movimientos terrestres propiciados por la actividad del volcán, mientras que los materiales arrojados por el volcán se dieron a una altura de 500 metros desde el cráter del Popocatépetl. Hasta el momento, las autoridades de protección civil mantienen el nivel de alerta en amarillo fase 2, por lo que piden a la población no acercarse a un diámetro de 12 kilómetros a la redonda del volcán, además de cubrir alimentos y bebidas por la probable caída de ceniza en la región. Es importante destacar que en el reporte más reciente de este viernes 24 de marzo se informó que en caso de alguna exhalación de vapor de agua, gas o ceniza, se pronostica que tendría trayectorias hacia el este y este sureste, cambiando al sur sureste del cráter. A manera de broma y en relación al mensaje de un supuesto viajero del tiempo quien señaló que el pasado 23 de marzo seríamos invadidos por seres de otro planeta, diversos internautas han señalado que esta explosión se debió al enojo del volcán por la inasistencia de los seres de otros mundos. Y es que cabe recordar que por años el volcán Popocatépetl siempre ha sido señalado por ser un escenario de extraterrestres, pues muchos señalan que es una especie de base alienígena en la que entran y salen naves espaciales. Asimismo, son incontables los videos sobre luces extrañas, objetos voladores, naves y demás figuras inexplicables que vuelan, se introducen o salen del cráter del volcán. Pero cuéntanos, ¿qué te pareció esta fuerte explosión? ¿Crees que estemos en riesgo de una fuerte erupción del Popocatépetl? Te leemos en los comentarios.